Vamos a platicar Las cosas de los dos No tiene caso ya Callar nuestra verdad Si habremos de seguir Serás sin condición Si tienes que partir Aquí tengo tu adiós Aquel día en que te marchaste Estuve llorando Esperando encontrar los motivos Que te hicieron dejarme Vamos a platicar Las cosas de los dos Que muy dentro de mí No hay odio ni rencor Un poco quieres tú Y un poco quiero yo Para que nuestro ayer No sea un triste recuerdo Música Hoy quisiera abrazarme contigo Perderme en el tiempo Que me lleves al mundo en que vives Cuando no me estás viendo Vamos a platicar Las cosas de los dos No tiene caso ya Callar nuestra verdad Si habremos de seguir Amor lo estoy deseando Si tienes que partir Vamos a platicar Ven mi amor Vamos a platicar Por favor Amor lo estoy deseando Amor lo estoy deseando Amor lo estoy deseando Amor lo estoy deseando Amor lo estoy deseando